Buenas a ti, traigo 10 minutos, espera un momento, vale aquí, 10 minutos, vale, aquí está, vale, aquí estoy creado todo, de Dani9711, vale, vale, yo no quiero copiar a nadie, ni nada, porque nadie copia a nadie, cada uno en su propia opinión, su propia opinión, decidiría, se va a copiar, me recojo todo esto, vale, 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 voy a hacer a mi madre a tu niña, a ver, voy a hacer mi desescalante vale vale a ver, coja yo igual si, hazme una vez un momentito vale un momentito un momentito un momentito un momentito un momentito dos razones de que el pet de que el pet no sé un bravo el lema así es el bravo espero que sea este que me metió no, este es otro perdonado perdonad por el pecado a ver es este vale no puedo escuchar la tele y tengo errores con las ojas lo que me sale es así lo que me sale es así lo que me sale es así Gracias. Fuera. No hayo, no hayoso. Vale. Vale, ah, ah, yo, yo después intentaré hacer invasos, decalisto. Ahora voy a coger los materiales de por aquí, espero que, a ver, espero que he estado desagudeado en un buen sitio de la otra vez a mí, sí, está bien. Ahora voy a coger los materiales de por aquí. Ahora voy a coger los materiales de por aquí. A ver... A ver... Le... Uy... A ver... A ver... A ver... Bueno, no me hace muy largo el episodio, y lo voy a dejar aquí, sé que no he hecho casi nada, pero es que me voy a dejarlo, y se lo servimos, entonces les digo adiós.